Es tanto tiempo que he perdido Tocando en puertas y en corazones Minutos, horas y segundos Que deje pasar como el tren de mi estación Son daños que se van al olvido Hojas de orgullo que se lleva al río Semanas, meses es la vida Y sin ir atrás sigo una nueva dirección Subo escaleras, camino en paz Recorro el mundo en un segundo Creo galaxias en mi habitación Tengo planetas en mi bolsillo Buscando a Venus, pensando en Venus Al fin te descubrí Y estarás junto a mí Reflexionando y meditando Vi que tú eres Venus Buscando a Venus Y estarás junto a mi amor Música Música Hoy este miedo se ha escondido Me siento nuevo, no estoy herido Toco el botón de mi alegría Vuelvo a sonreír, adiós, tristeza, adiós Cruzo los mares sin navegar Hago sendeos como mis sueños Tengo la luna en mi balcón Y tengo estrellas en el pasillo Buscando a Venus, pensando en Venus Al fin te descubrí Estabas junto a mí Reflexionando y meditando Vi que tú eras Venus La pieza de mi amor Buscando a Venus Pensando en Venus Al fin te descubrí Estabas junto a mí Reflexionando y meditando Vi que tú eras Venus La tuestra de mi amor Buscando a Venus Pensando en Venus Al fin te descubrí Al fin te descubrí No, tú eras Venus No, tú eras Venus No, tú eras Venus No, tú eras Venus